Con atención a migrantes, esta feria que traerá grandes beneficios de atención médica completamente gratuita a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Espinal que lo requieran. A continuación, haremos la presentación de nuestros invitados especiales que nos acompañan en esta bonita mañana de miércoles veintidós de junio. Hoy, contamos con la presencia, primeramente, de nuestro presidente municipal constitucional de Espinal, Veracruz. Me refiero a la presencia del ciudadano ingeniero, Paulino Roberto Salinas Salvador. Se encuentra con nosotros la ciudadana Viridiana Pérez Patiño. Esposa de nuestro alcalde y presidenta del BIN municipal. En representación del honorable cabildo de este ayuntamiento municipal, contamos con la asistencia de la profesora María Ramos Pérez, cínica única. Asimismo, se encuentra con nosotros el ciudadano Román Rivera López, regidor primero de este honorable ayuntamiento. De la misma forma, está con nosotros presente la ciudadana Yadira Pérez Jiménez, regidora segunda, también de este honorable ayuntamiento. Asimismo, está presente con nosotros la ciudadana Yadira Pérez Jiménez, regidora tercera y encargada de la Comisión de Salud en este honorable ayuntamiento. Contamos esta mañana con la grata presencia muy importante de los compañeros y amigos médicos que nos acompañan. Ahora, tenemos la grata asistencia y presencia del doctor Arturo Montín Ramírez, subdirector estatal de promoción de la salud. De la misma forma, está presente la ingeniería Elvira Sochikikinsky, atlava, jefa del Departamento de Salud de Migrantes y Pueblos Indígenas. Contamos con la grata presencia del doctor Heriberto Pérez Jiménez Cruz, jefe de la jurisdicción sanitaria número tres, con sede en Costa Rica de Hidalgo de la Cruz. Asimismo, se encuentra con nosotros encargadonando este evento, el doctor César Belán Calcruz, coordinador de atención médica. Fuente los aplausos. De la misma forma, hace uso de presencia aquí con todos nosotros, la profesora Yareli González Vargas, coordinadora de la promoción de la salud. Asimismo, y conocida por todos nosotros, la compañera doctora Lisbeth García Carrión, directora del centro de salud de aquí de Espinada. De la misma forma, hace uso de presencia para este evento, el licenciado Enrique Obando Hernández. Al registrador de la jurisdicción sanitaria número tres. Bienvenidos todos, amigos y amigas, compañeros, médicos, que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos a este municipio de Espinal, Veracruz. La interculturalidad es la capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, creencias y prácticas culturales. Con el fin de promover estilos de vida saludables, así como atender las necesidades más apremiantes de la población, los servicios de salud, de la jurisdicción sanitaria, del CESBER, llevan a cabo la feria, esta gran feria intercultural de salud, con enfoque emigrante en este patio central del Palacio Municipal. A continuación, para todos los presentes amigos y amigas que nos visitan en esta bonita mañana, en este municipio de Espinal. Tenemos el uso de la voz de nuestra máxima autoridad, el ingeniero Paulino Roberto Salinas Salgado. Fuertes los aplausos para recibirles. Amigas y amigos, muy buenos días. Les saludo con el respeto y aprecio de siempre. También saludo con especial atención al doctor Arturo Montpín Ramírez, su director estatal de promoción de la salud. Se haced bienvenido. A la ingeniera Elvira Chuchukiski, jefa del Departamento de Salud de Migrantes y Pueblos Indígenas. También al doctor Ediverto Jaime Méndez Cruz, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 de Poza Rica. Al doctor César del Ángel Cruz, coordinador de atención médica. A la profesora Yareli González Vargas, coordinadora de la promoción de la salud. A la doctora Elizabeth García Carrió, directora del Centro de Salud de Espinal. Seamos ustedes bienvenidos. Esta feria intercultural de la salud, en la que juntos estamos participando, es para beneficio de todos ustedes. Y dándoles atención médica en las diferentes especialidades, que se logró atraer para el pueblo espinanteco. Aprovechemos la oportunidad de tratarnos médicamente, ya que este servicio es gratuito. El DIF, en coordinación con el inundamiento del sector salud, les da las gracias por su presencia y respuesta a esta convocatoria. Por tal motivo, a todos los que vivimos con los brazos abiertos, que sean ustedes bienvenidos a su casa, Espinal. Muchas gracias. Estas fueron las palabras y el mensaje muy elocuente, muy importante de nuestro querido alcalde, el ingeniero Juanvino Roberto Salinas Salgado, para darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, y al personal médico que nos acompaña. Y a todos ustedes, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en esta mañana, de las diferentes localidades del municipio de Espinal. La interculturalidad en salud es un concepto reciente que se desarrolla como respuesta a reivindicaciones de pueblos indígenas y de su derecho a la identidad cultural, pero también corresponde a una tendencia global de incorporar el derecho a la diferencia, que distingue y propicia la convivencia entre distintos grupos sociales culturales. A continuación, a todos los presentes amigos y amigas, tenemos el uso de la voz de nuestro representante estatal, el doctor Arturo Guampín Ramírez, subdirector de promoción de la salud. Fuentes los aplausos para recibirlo. Gracias, buen día. El respeto al derecho a la paz es algo que hemos escuchado, que identifica a una autoridad en nuestro país, de un expresidente querido, poléctico, en algunos lugares, mal reconocido, ahí en Tocuárez. Sin embargo, esta frase engloba el significado de lo que abarca la palabra respeto. El respeto es la clave de la convivencia y es la clave de la supervivencia. Agradezco la invitación a participar con ustedes en este evento, en donde lo que buscamos es precisamente nuestro respeto a nuestros alígenes, mostrar respeto a nuestra cultura, mostrar respeto a la vida y mostrar respeto a la condición humana. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan, acompañados de los servicios de salud, a nombre de nuestro secretario de salud, reciban un cordial saludo y una felicitación por el esfuerzo por integrar y vincular las actividades que día a día tratamos de llevar a cabo por parte de los servicios de salud, por parte de las autoridades municipales, porque si no fuera a través del respeto a esas condiciones, no podríamos funcionar las actividades que integran tanto nuestros orígenes como la ciencia. Quien echa de menos el origen, desconoce de dónde viene. La medicina tiene sus raíces en estas prácticas. De ahí vienen muchos elementos de conocimiento que fundaron y que dieron el alimento para poder generar más salud. Muchos de los medicamentos que utilizamos son derivados del conocimiento ancestral, del uso de las hierbas y del uso de estas técnicas que ahora tratamos de reclamar. De ahí es la importancia de poder trabajar con un enfoque de interculturalidad para, como lo decía nuestro compañero, trascender entre los diferentes entornos, entre los diferentes conocimientos y sobre todo entre las diferentes sociedades. Si no presentamos respeto hacia los demás, si no presentamos respeto hacia nosotros mismos, tampoco podemos fomentar prácticas distribuidas de vida saludable. Muchas gracias por su asistencia, por su permanencia, su paciencia. Espero que en las mesas que encontramos aquí al lado encuentren elementos que les ceden de ayudar, que les permita tener más conocimiento sobre lo que ofertamos, pero a la vez inviten a sus amigos, a sus familiares para que acudan y puedan alcanzar esos beneficios. Todo esto es aquí para ustedes, es gratuito, está el acceso y sobre todo, gracias nuevamente por darnos esta oportunidad de acercarnos. Buen día. Esto fue un gran mensaje en el uso de la voz del doctor Arturo Bompín Ramírez, subdirector de promoción de la salud estatal. Es importante recalcar que es prioridad fortalecer y difundir la cultura del autocuidado y acercar la atención médica a todos los rincones de nuestro municipio de Espinal, Veracruz. A continuación, de igual forma para todos los presentes, hace uso de la voz con un bonito mensaje el doctor Heriberto Jaime Méndez Cruz, jefe de la jurisdicción sanitaria número tres. Fuerte los aplausos para recibirlo. Muy buenos días. La realización de esta pila de la salud intercultural para la población migrante de este municipio de Espinal nos permite ser un puente en la atención a la población migrante, sobre todo ahora que México pasó a ser un país expulsor de migrantes a un país de tránsito. En el contexto de los movimientos migratorios, el tema de la salud ocupa un papel fundamental dado que la migración implica un aumento en los riesgos para los migrantes, principalmente por las condiciones en las que se lleva a cabo el desplazamiento de las poblaciones, el estado de salud del individuo previo al proceso migratorio, la experiencia durante el proceso de movilización, la experiencia en el lugar que persigue como destino, la manera en que el individuo se adapta a este nuevo lugar y al perfil epidemiológico del lugar al que llega. La forma de abordar a la población migrante debe considerar además a los perfiles epidemiológicos de los lugares de procedencia, los factores relacionados con estilos de vida, los factores culturales y la propensión genética a padecer algunas enfermedades, además de los riesgos relacionados con componentes psicosociales como son el uso de drogas, alcoholismo y en específico la violación sexual y la trata de personas, mismos que padecen los migrantes durante su trayecto y a su llegada al destino. Es por esto que los principales objetivos de la salud pública se basen en mitigar los efectos de la desigualdad facilitando el acceso a los servicios de salud, limitar la discriminación y estigmatización de los migrantes, eliminar los potenciales obstáculos que impiden el acceso a medidas preventivas y tratamientos curativos y minimizar las consecuencias negativas del proceso migratorio. Todas esas sesiones fortalecen durante la feria con énfasis en migración que tiene el objetivo de atender no solo a la población migrante que generalmente se tiene poco acceso a ellos ya que se encuentra trabajando sino también a sus familiares hoy nos encontramos aquí reunidos haciendo posible el llevar servicios a la población más vulnerable mediante esta feria en la que además de ser con un enfoque migratorio el papel de la interculturalidad es fundamental agradecemos a cada uno de los presentes al alcalde ingeniero Paulino Roberto Salinas Salgado alcalde de este municipio por las facilidades otorgadas y por su preocupación por la población a la directora del centro de salud la doctora Lisbeth Carreón al doctor Arturo Montpien Ramírez subdirector de promoción a la salud y a todos los que nos acompañan queremos enviarle un agradecimiento también a nuestro señor gobernador el ingeniero Cutrago García Jiménez que siempre está al pendiente de la salud de todos los veracruzanos por medio de nuestro secretario de salud el doctor Gerardo Díaz Morales que por encargo de ellos estamos realizando todas las actividades de promoción a la salud para el beneficio de toda la población de este municipio en este momento y de los demás 20 que nos corresponden a la jurisdicción sanitaria número 3 y de verdad que todo el personal que se encuentra allá atrás de ustedes todos ellos vienen con la encomienda y con la satisfacción de llevar salud para todos ustedes muchas gracias excelente día para todos estas fueron estas fueron las palabras y el uso de la voz del doctor Heriberto Jaime Méndez Cruz jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 con sede en Poza Rica La Secretaría de Salud y este honor ayuntamiento para ellos es importante promover la salud de todos ustedes ciudadanos y ciudadanas teniendo puentes el reconocimiento a la inclusión y a los derechos humanos recordemos que uno de los derechos humanos es el derecho a recibir atención médica el derecho a la salud a continuación invitamos a todos los presentes para que nos pongamos de pie amigos y amigas que nos acompañan nos pongamos de pie para que demos paso al corte del listón realizando la inauguración invitamos a nuestros invitados a los médicos que pasemos a la parte de frente para poder realizar el corte del listón para la inauguración de este magno evento preparado de esta feria intercultural en estos instantes y el día de hoy se tiene que llevar a cabo aquí aquí en el municipio de Espinel de la Cruz de esta manera de la Cruz de la Cruz Gracias.